Las clases en la Universidad de Panamá se mantendrán de manera virtual durante el 2020. El rector Eduardo Flores dijo que si para el segundo semestre de este año, que inicia en agosto, se llega a liberar el bloque 5 de actividades, que es donde está la educación, las facultades podrán organizar y dar las prácticas clínicas, laboratorios, talleres y prácticas profesionales de este tipo de actividades más presenciales, pero solo esas. Yo creo que las clases no presenciales han sido positivas, la gran mayoría está contenta con sus clases, hay mucho entusiasmo, los profesores me dicen que tienen asistencia del 99.99%, cuando eran clases presenciales había mucho ausentismo, ahora no, ahora todos están presentes, inclusive un profesor me dice que tengo 50 estudiantes y el primer día de clase estaban los 50 en el aula virtual, mientras que cuando es no presencial solamente va un tercio el primer día de clase, ahora no. Entonces yo creo que ha sido positivo, ha sido un aprendizaje para todos, para los profesores también, porque no estábamos preparados para atender 75.000, así que tuvimos que pisar el acelerador y por eso también retardamos la entrada al primer semestre para poder dar seminarios y cursos a los profesores.